¿Por qué la quise, Señor? Si no fui correspondido, ¿por qué le di el corazón y me lo devuelve herido? ¿Por qué me dio el cielo este castigo? Yo no pretendo venganza, pero la quisiera ver. Con esta cruz que yo cargo, por culpa de su querer. Y cuando por fin la vea sufrir lo que sufro yo, yo me reiré tanto de ella como ella de miseria. Música 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 Música